A pesar de la situación económica que se vive, las personas ciegas que han decidido emprender han tenido buenos resultados. Para muchos de ellos esta actividad constituye su único ingreso. De manera que la población responde positivamente a las demandas que se requieren para que ellos puedan ofrecer sus productos y servicios, ya sea lo que realizan de ventas en comercios familiares o los espacios de ferias en los cuales también han tenido muy buen desempeño. La preparación recibida los ha incursionado en el sector comercio y servicio. En el caso de la comercialización estamos hablando de elaboración de artesanía. Dentro de esto están las canastas a base de perfil plástico, elaboración de productos en tejido de macramé, estamos hablando de algunas personas de baja visión que también hacen piñatas, también los chileros y encurtidos, los vinos y vinagres que son dos de los productos que más demandas tienen. También lo que son néctares y conservas, las mermeladas que son productos que se venden en temporadas. En este caso los almíbares que suelen ser más comercializados en periodos de Semana Santa y en esta época del año y en lo que son servicios, que son las terapias alternativas, es decir, masajes de diferentes terapias, ya sea masaje relajante, masaje chatsu. Noticias 12, Darlene Tellez.